La cordillera nevada convive con un radiante cielo despejado. Viviana no esperaba calor en pleno invierno y por lo mismo tuvo que cargar con el peso de su abrigo y el del pequeño Tomás. Sí me gusta, pero lo malo que después yo sé que hace frío, entonces tenés que andar preparado para todas las capas. Algunos sabían y aprovecharon el momento, aunque la mayoría no esperaba este cambio tan rotundo. No sé, siento que es raro pasar algo en el ambiente y que puede, no sé, afectar. Está pasando algo malo, o sea, claramente. Hay que aceptar la naturaleza como es. Está cambiante la cosa, ¿no? Está cambiante, muy cambiante. Prefiero un poco más estos cambios, que sean un poco más variables. Muchas personas tienen la impresión de que el tiempo se ha convertido casi en una ruleta y nos puede tocar cualquier cosa. Nos puede tocar un poco de nieve o quizás. Temperaturas bajo cero, una ola polar, aunque nunca podemos descartar la lluvia. No se pueden descartar los temporales y tampoco puede dejar de lado la siguiente opción. Un veranito de San Juan, con temperaturas que pueden superar los 20 grados y esto en pleno invierno. Pero, ¿es realmente algo tan inusual? No, para nada. Estamos totalmente dentro de los parámetros normales. Lo que pasa es que la gente tiene mala memoria. De verdad no hace tanto que tuvimos un fenómeno muy parecido. En lo que va de julio se han registrado 7 días con más de 20 grados. En el mismo mes, el año pasado, hubo 5. En el 2015, 7. Y los dos años anteriores hubo 8 días calurosos. De hecho, en el 2013 el termómetro invernal alcanzó 26,5 grados. Pocos días después, de una mínima de 3 grados bajo cero. Lo que más pienso es el calentamiento global, que si no empezamos a cuidar nuestro planeta va a seguir así. Es que eso es por problemas de la naturaleza. Es que yo creo que el cambio climático está afectando mucho al tema de la temperatura. Todos le echan la culpa al cambio climático, pero no. El cambio que hemos sentido... Es parte de la variabilidad natural de los climas, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Por eso es importante aclarar los conceptos, insiste el especialista. Una de las grandes expresiones del calentamiento global a escala planetaria es efectivamente el aumento en la temperatura de todo el planeta. Y este efecto, en Chile en particular, está asociado principalmente al aumento de eventos de olas de calor, principalmente en las ciudades y en la zona central. Aumento en el riesgo de desarrollo de incendios forestales por aumento de temperatura y baja humedad. Aumento en el riesgo de inundaciones, dada que empieza a ocurrir una precipitación con mayor temperatura. Y en la ocurrencia de sequías o periodos secos más prolongados en territorio nacional. Entonces el tiempo, al menos esta semana, no se ha vuelto loco ni es la prueba del cambio global. Solo es un mes de julio estándar. El problema es que tenemos mala memoria. ¡Gracias!